Comunícate con el cartel de la mega, 601-288-4218, 601-288-4218, y 601-287-9731, 601-287-9731. Las líneas siempre activas, en el cartel de la mega. Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, él me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. Cachos, cachos. El cacenfiel de la noche ha llegado al cartel de la mega. 7.31 en esta noche de miércoles, el cartel está al aire. Oiga, señor, mira, antes del cacenfiel endemoniado, hoy futbolito no hay, ¿no? Sí, señor. Y buenos partidos. Hoy hay copa octavo de final. Esa copa no me entusiasmó. No, sí, claro, no, sí. Pero bueno, ¿quiénes juegan por la copa? Bueno, ya jugó Medellín Tigres, le ganó Medellín 1-0. América perdió con Unión Magdalena 2-1. La equidad le ganó 2-0 a Bucaramanga. En este momento juega Junior Santa Fe, va 1-1, minuto 72. Y Tolima Deportivo Pereira acaba de empezar 0-0. Y ahorita a las 8 y 15, Nacional Lucecaldas. Bueno, muy bien, ahí están los partidos para los que se han jugado y los que hay esta noche. Bueno, señor, mira, a las 9, como vamos a hablar de exorcismos, gente que ha sido poseída por demonios. Estamos buscando historias de relaciones donde entra el demonio y hace que usted haga locuras o que su pareja haga locuras. No, 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 no. ¿Terminó la noche? Yo le terminé y me rompió la camisa toda Raona. ¿Dónde le terminó? Pero usted la terminó. Ah, no, pero lo empezó a, ¿cómo se dice? A zarandiar. No, para nada. Usted sabe que yo soy un ser de luz, una persona muy noble. Y le dije, no, mira, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos, no quiero continuar contigo la relación, bla, 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 bla. Pero, ¿por qué? No sé qué, se puso agresiva y me jalo en la cama. Chao. Vea, pues, y después hicieron el amor, ¿no? No, después ya agradeciéndote mucho. Pues es porque se han metido con gente tan loca. A mí no me ha pasado eso. Y si le contara con una italiana que estuve. Uy, no. Ay, historias, historias. Bueno, muy bien, vamos a la línea de la mega. Buenas noches. Buenas noches, la mega. Buenas, ¿quién habla? Me reservo el nombre. Bueno, hermano, ¿qué hubo? ¿Está con su pareja actualmente o la historia es del pasado? No, estoy con ella actualmente. ¿Cuánto lleva con su novia? Ya dos años, tres meses. Dos años, tres meses. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 31. Amigo, apague el radio, por favor. Apague el radio antes de que, mírale, cuelgue, que aquí le colgan a la gente. Que si ya, o sea, todas las veces que es, y les va a darle volumen al radio, va a darle volumen al radio. ¿Y su novia cuántos años tiene? Ella tiene 20. ¿Qué? 20 y usted 30, ¿y cuántos? 31. 31 y ella 20. Bueno, ¿a quién se le metió el demonio? ¿A usted o a ella en una ocasión que nos va a contar? La ocasión más fuerte. ¿A quién? No, a los dos. Eso es que cuando nos ponemos en la guerra de pelea, eso ya hemos dañado dos plasmas de 43. ¿Cómo fue? ¡Ay, no! Venga, venga, dos plasmas de 43. Venga, ¿cómo fue lo de los televisores? ¿Quién los rompió? ¿Cómo fue la vuelta? No, pues estábamos ahí peleando una vez porque nos pusimos a tomar y terminamos ahí discutiendo. Y cuando ha hecho puño, que ella la coge, boom, boom, agarra el televisor a puños. Y fue la primera. ¿A puños? ¿A puños limpios? Muy bien. ¿Y era el televisor de su casa? Claro, nosotros recién lo habíamos comprado. ¿Pero usted es bien juntos? Sí, nosotros vivimos juntos. Ah, usted, oiga, o sea, usted se metió con esta niña cuando tenía 18 añitos. Usted con 20 y no, ¿y hace cuánto viven juntos? Ya llevamos dos años, lo que llevamos, porque es que lo de ella fue como, la relación entre nosotros fue como una aventura así como decir, pum, nos vamos y nos vemos una nochita y ya, y sale. Pero, pues, seguimos ahí jodiendo, jodiendo, duró como dos semanas ahí viniendo a la casa así, venía, se quedaba. Y al otro día yo me iba a trabajar y ella se quedaba en la casa y yo encontraba carticas en la cama, que me quedaba mamá, un poco de cosas así. Nos encariñamos y al final empezó la pandemia y nos encerramos y disfrutamos toda la pandemia. O sea, mejor dicho, empezaron a vivir juntos ahí mismo. Como, oiga, y rompió el televisor a puño la niña y la segunda, y el segundo televisor, ¿cómo fue? El segundo televisor sí fui yo porque estábamos discutiendo también. Y me dice, lo que pasa es que ella es todo sicano, eso yo no sé cómo se le da ella, qué nombre le pone a esos tantos de lo que demanda ella. Y me dio rabia y cogí yo y brum, le metió un puño. Quedó media pantalla y se veía media pantalla. También de los Simpsons. Oiga, oiga, ¿y cuántos celulares han roto? Como cuatro celulares. Venga, venga. Bueno, esto causa risa, pero ahora sí la parte serie ahí es, si uno está con una pareja que ya va a ese extremo de romper un televisor de un puñetazo, vuelve y sucede celulares, pues miércoles uno se aleja a esa persona porque se le viene uno a la mente el día de mañana, no, el puño no es al televisor, sino es a ella o a él. ¿Por qué siguen juntos? Pues yo no sé, mira, que hemos estado en unas peleas que ha llegado el momento de que decimos, nos vamos a dejar. Pero yo no sé, como que algo que nos detiene, no sé qué pasa. Por lo menos hace como que una semana tuvimos una discusión fea. Y yo dije, no, pues me voy mejor y ya no podemos más. Y crucé como la puerta, subí al segundo escalón, el tercer escalón de la casa y de ahí ya no pude subir más. Yo como que, me volví, me fui, la abraché y nos pusimos a llorar los dos. Pero yo no sé cómo. Pero venga, pero venga, ¿qué es lo que lo amarraya a usted? Uno de hombres sabe, pronto uno dice, mira, no, es que está lo más de buena mi novia ahí. Y yo no sé cómo hice para levantármela y yo no voy a tener otra vez así en la vida, me quedo con ella, así me rompa 20 televisores. Otros dirán, no, por la plata. Otros dicen muchas veces por los hijos, ¿no? Es que tenemos tres niños y yo quiero que crezca en el hogar. Pero hermano, ustedes, a ver que cuando usted se da la casa emberracado, que dice esta relación, no va para ningún lado, ya hemos roto televisores y celulares. Pero, ¿qué es lo que usted le da en la mente? ¿Por qué no la puede dejar? La verdad, por la parte sexual, no sé, debe haber algo y usted lo debe saber. No, yo lo que pasa es que yo ya la quiero mucho. O sea, ella me ha demostrado, en el tiempo que llevamos, me ha demostrado mucha firmeza. No, no, sí se nota, sobre todo dándole puño a los televisores. No, claro. Mucha firmeza en los brazos. Sí, claro, no, yo sé que hay carticas, amor, pueden haber florecita y todo, pero, hermano, repito, si uno está metido en una relación y ya llegó al punto de romper un televisor, vuelve y sus... La valgo que uno diga, bueno, pasó esa vez, estábamos emberracados, listo. Volvió y pasó. Han roto celulares. Y eso que no le he preguntado, ¿ha llegado al punto a que ella lo golpea a usted o usted a ella? La verdad. El punto ya pasó hace rato. Ah, ¿vio? Hace rato. ¿Quién le pegó a quién? No, pues todos nos hemos dado. Por eso, mire lo grave que usted acaba de responder. Y vio, todo empieza, mira, con un televisor, un celular, y ya llega el punto que el puño es para usted o para la otra persona. Entonces, por eso le pregunto... Gracias. ¿Aló? Ya. Venga. Entonces, mire, su relación es una payasada. O sea, ah, que es que la quiero y, ah, y es que ha habido muchos momentos lindos. Claro, toda relación tiene momentos lindos. Pero cuando ya llega al extremo y al irrespeto de romper cosas, de pegarse mutuamente ya, hermano, es hora de decir, salto de este barco. ¿Usted está a nada de que esto termine en tragedia? ¿A nada? Sí, mira que eso nos dice a veces la mamá de ella, o la misma familia de ella, hermano. No, se lo diría cualquier persona que tenga media neurona, se lo va a decir. O sea, usted tiene que alejarse de esa relación. O sea, de verdad, uno puede tener una novia que, ay, sí, es que todos los días me trae regalos. Ay, es que tiene el mejor rabo de todos. No, es que es lo más lindo. No, es que en la cama es una cosa loca. Pero si cada vez que hay una discusión, se van a los golpes, rompen cosas y se rompen la jeta, esa relación uno no la puede tener. Es que, mire, así la otra persona sea la calmada y uno sea el agresivo, uno tiene que decir, esta vieja me está haciendo cometer locuras. Y yo no quiero terminar matando a alguien, hiriendo a alguien. Y uno se da cuenta de eso, hermano. Entonces, usted es cuando dice, mire, yo me tengo que alejar de ella. Porque es una vida que está tan buena que yo no estoy tranquilo y cada vez que peleo le pego porque creo que todo el mundo le está teniendo la vuelta. O yo me alejo de él por la misma razón. O en fin. Hermano, de verdad, su relación usted dice es que la quiero y ha habido momentos lindos, claro. Pero póngase a analizar su relación. Ya pasó al extremo del irrespeto, de los golpes, y eso no va para ningún lado. No, no, no. Esos son pendejadas que atados ni que amarrados, hermano. Es coger las llaves y chao, me voy. ¿Por qué se va? Porque esto no tiene... Aquí ya no hay respeto. Y se va. Y punto final. Puede llorar uno, dos días, un mes, dos meses. Pero al final va a decir, gracias que me quité esa relación de encima porque quién sabe qué hora ha pasado. Claro. De verdad. Ay, no, es que me siento amarrado. No sea idiota. Sí. No, le faltan son pelotas para irse. Así como ha sido capaz de pegarle. ¿Por qué no se va? Claro, sí, sí, sí. Esos de ahí. Ay, no, es que me siento amarrado. Mira, es que me están haciendo una mar... ¿Qué amarrado ni qué carajo? Ay, me están haciendo brujería. Está amarrado es porque de pronto la culicagada es bonita. ¿Punto? A ver. Y ya. Sí. Y ya. Y ya, de pronto es por... Usted tiene 31 años andando con la 20. ¿De pronto es eso? Y de pronto no la ha podido dejar es por eso y ya. Será. Sí, yo creo que es entonces. Ay, no, no, pues. Descubrió que el agua moja, mijo. Pero lo que le digo. Puede estar usted tan tragado de una niña muy bonita. Pero el día de mañana puede estar, mejor dicho, viviendo una tragedia. De algo que usted no quería cometer. Y lo que hoy tú... Y le van a decir, oye, ¿y usted por qué terminó matando a niña? No, es que ya nos veníamos dando en la jeta hace dos años. Ay, parce. Obvio. Casi siempre, casi siempre esas relaciones donde termina un herido, un muerto, hay un pasado. Y hay un pasado violento. Normalmente empiezan, no, sí, ellos rompían los televisores, se tiraban botellas, se tiraban el celular en la cara, ya luego le metió un cachetadón, ella también. Hasta que un día cogió un cuchillo y se lo clavó. Y usted va a decir ese día, ay, pero es que yo pensé que no iba a pasar eso. ¿Usted cuando se cuadró con la niña pensó que le iba a pegar? No, yo veo que no. Ah, obvio que no. Y así pasa al final cuando uno le dice, oye, ¿y usted por qué mató a su novia? ¿Pensó en algún momento? Ay, no. Yo pensé que eso no iba a pasar. Nadie se cuadra con alguien diciendo, ay, yo estos días la voy a matar. No, pero empiezan a haber actos, acciones, que uno dice, se está calentando el parche. Y ahí es cuando uno se tiene que alejar. Eso, hermano, es como cuando usted está tomando en un bar. ¿Usted sabe cuando empieza a calentar el parche y puede haber una pelea? Uy, claro, uno sabe, nomás con la mirada. Por eso, con la mirada nomás de un man que pasa por el lado y lo rozó, o le dice, hermano, o hasta su maestra le dice, hermano, ábrase lo que sea. Uno dice, uy, esto se está... Y entonces usted para y se va. Si usted no se para y se va, lo más probable es que termine ese bar vuelto nada y de pronto hay un muerto. Y uno dice, o sea, es muy raro mirar en un bar que uno se para y le meto un bote a alguien que está sentado porque se le dio la gana. No, eso no pasa. No, no, no. Empieza a calentarse el parche. Y uno dice, o llega la novia, le dice a uno, ay, mamón, iba para el baño y ese man intentó abrazarme. Están muy pasados los de esa mesa. Entonces uno dice, vámonos. Están borrachos, vámonos de acá. Y se va uno. Pero si uno va, entonces va donde dice y le dice, oiga, ¿qué le pasa con mi novia? No sé qué. Entonces el empujoncito a la media hora ya va el botellazo. Y de pronto a las dos horas ya usted está arrestado. Y un muerto. Y uno dice, mierda, ¿por qué no me fui? Cuando empezaron a joder a mi novia a sus cinco manes de esa mesa borrachos. Entonces lo mismo en una relación. Uno dice, ¿por qué no me fui el momento que rompí un televisor de un puñetazo? ¿Por qué no me fui en el momento que se me pasó por la cabeza que quería coger a esa mujer y empujarla contra una pared? No lo hice, me aguanté y me fui. Uy, qué bueno. Pero, hermano, usted ya diciendo, llevo dos años, roto televisores, celulares, nos hemos pegado y seguimos juntos. ¿Usted cree que esto tiene un buen futuro? Pues la verdad ya he decidido, tal vez empezar de cero, pero, uff, uno empieza de cero, pero eso durará un mes, dos meses. No, señor, usted no puede empezar de cero, porque ya la calculadora ha ido sumando. Ya se jodió. Si usted quiere empezar de cero, le toca una nueva relación. Eso es lo más falso del mundo, cuando las paredes dicen, empecemos de cero. Es que no hay como tripas, porque ya tiene todo eso recogido, todas esas peleas, golpes, todo. No hay como resetear. Si uno pudiera formatear el pensamiento de la cabeza y del corazón, y listo. Pero usted puede pasar, mira, diez años, y se encuentra con esa exnovia con la que se agarraba a carretos y se va a acordar de todo. Pero, claro. Usted dice, uy, no, le contara esa historia a esa vieja hace diez años, cuando estaba en la universidad, me cogí y me rompió el carro. Uno se acuerda. Entonces, eso no es empezar de ceros. Eso es empezar, mío, es como un carro. Un carro no puede empezar de ceros. Ahí ya tiene el kilometraje. Ah, que usted lo puede lavar, lo puede cambiar, la silletería, todo, sí. Pero el motorcito se acuerda cuánto ha andado, mijo. Y su pareja igual. Entonces, mi amor, empecemos de ceros. ¿Qué es empezar de ceros? A ella no se le va a olvidar que usted ha roto televisores a puñetazos. No se le va a olvidar que usted le pegó. A usted tampoco se le va a olvidar lo tóxica que es ella. Entonces, no pueden empezar de ceros. Empezar de ceros es terminar esta relación, hacer una autoevaluación de uno y empezar con alguien y decir, bueno, en esta nueva relación, ¿qué voy a cambiar? Que no le voy a pedir las claves, que voy a dejar que salga con los amigos, que no me importa si se viste bonito. Y eso es empezar de ceros. Uno mismo decir, oiga, tengo que lograr dejar mis celos, tengo que dejar atrás mi desconfianza. Eso es empezar de ceros, pero con una nueva persona. Con esta ya se jodió. No, pero yo no hay celos, yo me desconfío. Ella la queja, se falla. Sí, pero bueno, ¿eso a qué lo ha llevado? A romper televisores. A pegarle a ella. Claro, uno puede decir, es que la otra es el loco. Pero mire que ese loco le ha hecho hacer locuras a usted. Entonces, usted también pasa a ser loco. ¿Sí le quedó claro? Más claro que agua. Bueno, muy bien. Ahora, usted llama por un casi infiel. Sí, para ver cómo era ella y tanto que a Sara quiere decir que tengo otra vez y de pronto la sale teniendo ella. Si le sale fiel, igual la va a dejar ahora así. Ay, no, parceo, el base se siguió. No, esa risa te voy a seguir con ella. Obvio. O sea, este bando demora salir en el periódico. O porque lo mataron o porque mató. Ajá. Si siguen juntos. Xavier Piñeros, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. ¿Cómo me le ha ido, Xavi? Bien, sí, señor. ¿Y ustedes qué tal? Bien, Xavi. Bueno, Xavi, venga. O sea, la mujer de este hombre, dos años juntos viviendo golpes, puños, rompen cosas y demás. Pero él quiere averiguar, ¿esta mujer es fiel o es infiel? Es infiel, Daniel. Amigo, ahí está. La cerecita que le faltaba al postre. Ya lo cachonearon también. A ver, tía. Pero es que usted cree que si una mujer se encuentra con un príncipe azul, no va a querer poner los cachos estando con un man que rompe las cosas a golpes y que le pega a ella? Sí. ¿Sí o no? Claro, eso es de ahí. Claro, si uno trata mal a su mujer en la casa, pues sale a la esquina y se le pasa a un príncipe azul, pues lo mínimo que va a querer es estar con el man. Porque es que en la casa la están tratando mal. Y de pronto el de allá afuera sí le está dando regalitos, la está consintiendo, la está tratando bien. Sí. Amigo, ahí tiene toda su relación que es una basura. Golpes, rompen cosas y aparte ya hay cachos. ¿Usted le ha montado los cachos a ella, me imagino? En el comienzo, sí. También, por eso también, cachos, de lado y lado, golpes. Hermano, ya, chao, ¿no? Sí, ya. ¿Algo más por decir? Una preguntita. Me quiero. Tiene derecho a ser tres desde que cante Payasín. Si no canta Payasín, no lo dejo. A ver, póngale Payasín, Rue Payasín. A la una, a las dos y a las tres. Payasín, yo soy un payasín. Payasín... No, no se la sabe. Amigo, lo lamento mucho. No se la sabe, no la cantó, no puedo hacer preguntas. ¿Qué pregunta iba a hacer? Actualmente está con alguien. ¿Y para qué esa pregunta tan idiota? ¿Qué diferencia si está ahorita con alguien o hace seis meses? Para que se vaya de mi casa más rápido. No. Ah, es que si fue hace seis meses, ¿no se va a ir de la casa? No, es que yo sé que yo, este, si le está haciendo payasín, me lo sospecha de un principio, es el chapulín colorado. Por eso es de un principio, entonces, sospecha desde el principio. No entiendo qué hace con esa mujer, que sospeche usted desde el principio que lo cachonean. Se dan en la jeta, rompen cosas. No, hermano, de verdad. Ya, de verdad. Ya no joda más con eso, ¿bueno? Bueno, hermano. Bueno, listo. Suerte, como dijo el chancero. ¿Qué historias? Mira hoy, historias de personas que se han endemoniado con su pareja, o que su pareja se ha endemoniado. Este man está rompiendo récord. Rompió dos televisores, como cuatro celulares, hasta el punto de agrederse con su pareja físicamente. Ajá. No, es increíble. ¿Y vio que si salía fiel seguía con ella? Parece que eso es muy común, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿a qué les importa más la infidelidad que el maltrato físico? Que el maltrato, padre. Claro. Eso es una realidad en muchas parejas. Ay, don Sabi Piñeros. Sí, señor. Oiga, Sabi, ¿y con cuántas personas se ha acostado la vieja? Cuente el chisme ahí. ¿Ha costado? ¿Desde cuándo comienza la infidelidad? Imagínate. Hay algo que dijo muy importante que, sobre el principio, algo así. Es que desde el principio, y pues muy honesto del oyente, pues él también. Ah, ¿desde el principio lo han cachoneado? Claro, sí, señor. Desde el principio. Yo pensé que, por ende, ellos están tan inseguridad y la agresividad que ellos manejan y la inseguridad que se crean. Él estaba con unas sospechas y en la actualidad. En la actualidad, no. Pero ella tuvo una relación como algo extrematrimoniado, no sé, con lo mismo pasado de ella, que fue el principio de la relación. Y que ha sido constante y permanente para con ellos. Yo pienso que quería como descifrar y garantizar esa situación para ellos. Pero en sí, ¿con cuántos? Con dos personas, entre ellas una del mismo pasado, que desde el principio de la relación del oyente siempre ha estado prácticamente. ¡Qué historia! ¿Sabe cuál es su línea para consultas privadas? Muchísimas gracias, Dani. Comuníquese en el 321-432-7678 o al 311-865-469. Bueno, Javier, ahorita más tarde hablamos y sale otro casi infiel. Un abracito grande. Muchísimo gusto, un abrazo. ¡Tripaz! Cuéntelo, señor, mira. Va ganando Junior 2-1 a Santa Fe, minuto 92, y se acaba de comer Junior un penalti. Pero bueno, ya se está acabando. Sí, ya se acabó. 2-1 ganó Junior a Santa Fe, y ahorita a las 8 y 15, Deportivo Cali, Fortaleza y Nacional Once Caldas. Y adivinen qué partido está proyectando en la pantalla grandota y en el televisor. No, el de Nacional no, porque no ha comenzado. No, lo tiene listo, Dani. Ya lo tiene listo ahí y todo. Pero bueno, ya venimos para otra hora con historias de relaciones donde ya tuvimos un hombre, vamos a buscar mujeres. Una mujer puede llamar a contar en qué momento se le metió el demonio a ella o a su hombre. Sí. ¿Qué pasó? O sea, pero estamos buscando ya extremidades. O sea, no que es que me revisa el celular, no. ¿Extremidades? ¿Llamamos mochito? Llamemos entonces a la morgue. Si se dice así o qué dije yo, sí. Extremidades. Extremos. Pero si uno dice, si uno va a decir, estamos usando situaciones extremas. Extremas, sí. Pero tranquilo, se puede decir situaciones y extremidades. Bueno, si alguien tiene una extremidad, me la puede entrar en el Río Bogotá. Una mano amiga. Oye, en este momento, ¿cómo me gustaría tener una mano aquí, amiga? ¡Ole! ¡Oiga! No se toque ahí, puerco. Llamen, llamen. Ah, pero no tengo derecho a sonarme, no es que te doy gripa. Ah, sí, perdón. Pero es que por ahí no se suenan los mocos. Pero por ahí también salen mocos. ¡Venga! ¡Ole, puerco! Llamen, llamen. Si tienen una historia de relación donde se les ha metido el demonio a usted o a su pareja, ¿están juntos? Puede averiguar si hay cachos, puede averiguar el futuro o si fue el pasado, pues nos cuenta la historia. Solo mujer, porque ya llamó un hombre. Entonces, solo una mujer necesitamos en la línea. Que llame al 601-288-4218 y vamos a ver esa historia al regreso. Este fue el Casa Infiel de la Noche. El Casa Infiel de la Noche. En el Cartel de la Mega.